¿Qué dice galera episodio 8? El día de hoy veremos como romper agarres La mecánica aquí es agarrar el pulgar y controlar la mano expulsando el brazo hacia arriba o hacia los laterales como pueden ver Aquí intento torcer un poco la mano y expulsar el agarre También podría usar mi propio kimono para romper el agarre A la final estas son formas reales de romper agarres Sin embargo quédense hasta el final para ver como romper el agarre solo con las miradas Ahora como ese pelado era malcriado Tanjiro podría haber hecho cualquier cosa Sin embargo no había por qué pelear El man era Ay no asesinaron a mi esposa Brother acababan de matar a toda la familia por un demonio y el más fuerte Entonces no llores Como romper el agarre de un niño que la prometida acabó de ser asesinada por demonios Pero en el arte de la guerra se dice que tú ganas la pelea sin necesidad de luchar Interesante Galera esta semana fue un video super cortito Espero que les haya gustado Si no no me importa No es broma galera los quiero mucho Y estoy super feliz por toda la acogida de ustedes Los views Llegamos a los primeros 100 suscriptores Y voy a seguir haciendo esto porque simplemente me divierte Y espero poder enseñar mucho más artes marciales Y que es lo que aparece en todas las series y películas que nosotros podemos ver Y poderlo absorber y discernir un poco más Nada Suscríbanse por favor al canal Las redes sociales están ahí Instagram, Facebook En Instagram ya tenemos los primeros 5000 seguidores Entonces simplemente estoy super feliz de todo lo que está pasando Y sigamos en esto